La empresa local Chacomer se sumará este año al ensamblaje de vehículos nacionales de cuatro ruedas, pero no es la única porque también Reguera Motors forma parte del mercado de ensambladoras paraguayas. Estos vehículos tienen un costo de 50 millones de guaraníes y podrán ser financiados mediante un crédito del BNF, en cuotas que van desde 48 a 60 meses con un interés del 10%. Hay que destacar que Paraguay incorporó productos nacionales a esta industria, como por ejemplo los parabrisas, abriendo la posibilidad de que la producción paraguaya vaya ganando terreno en este mercado. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.